cómo están buenas tardes mire hoy este día les voy a presentar un salmón con una ensalada de coditos y una ensalada verde ahorita por lo pronto estoy ya me adelanté estoy friendo el salmón pero mientras el salmón está yo voy a voy a añadirle todo a la ensalada para que ustedes vean que muchos ya saben cómo hacer esta ensalada pero yo se los voy a presentar a mi manera y a mi modo ya tiene cebolla morada le puse crema agria le voy a poner mayonesa le voy a poner de esta oli con huesito esto le da muy buen sabor porque le da un sabor agrio agrito a la harita y le voy a poner ya tiene cebollita le voy a poner apio a la harita la pimienta molida que hacía la tienda mientras está el salmón pues yo voy a preparar la ensaladita para acompañar el salmón le voy a echar todas las hojas y les voy a enseñar cómo bueno mi modo de preparar el salmón yo le pongo limón este lo voy a preparar al ratito limón sal con ajo perejil y también pues la pimienta se me se me por vivo en la tienda no ya no no la traje vamos a hacer este sal con ajo y este lo voy a reservar para el ratito nada más ahí ustedes le añaden lo que quieran sale muy rico este ya es el salmón ahora voy a preparar la la ensaladita para que presentar el platillo como queda si ustedes le quieren poner más mayonesa crema agria pues este es a su gusto porque el sazón es el de ustedes el verdadero sazón para su familia este es el mío para mi familia entonces aquí está ya le puse el sal con ajo para la ensaladita y ya puede ver muy rica esta ya está preparadita a mi no me gusta con esa mayonesa y le echa poca pero ya con esa tienda la reservamos para un plato esta la vamos a reservar ahora voy a preparar una ensalada verde porque ya muchos de ustedes ya la conocen ya la saben hacer entonces pues ya ustedes saben pero pues muchas personas no saben verdad entonces miren esta ya tiene lechuga romana abajo verde lleva cebolla morada lleva tomates lleva pepino lleva pimiento verde lavarle las manos porque lleva pepinito lleva hongos entonces el salón ya está este también ya está para que no se le vaya a quemar aquí va un agujo ahorita voy a poner el ojo con lo pronto voy a poner la ensaladita a un lado y a esta se lo ponen en un lado también a ponerlo con mi mano me traigo muy limpia esta es la cosa para nosotros sin problemas no es para amigas aquí está le voy a ir comiendo lo que lleva la noche y ahorita todo abajo y ahorita y ahorita entonces este platillo pues ya está listo nada más le vamos a poner tantito limón encima y tantito aceite de olivo le voy a poner unos franjos de quesito aquí lo tengo un besito esta lecita se le pone ahora se le pone las guachitas de aguacate y no quieren si quieren quitarle algo le pueden quitar también este lleva tantita pimienta molida pero pues se me olvidó bueno ahora vamos a hablarle a la persona que va a probar este platillo y aquí viene está bien grande está bien grande está bien grande quien es él es mi esposo él es el que prueba la comida a ver como está a ver que te parece como está de mayonesa de y el salmón ya gusta voy a poner el otro está bien sabroso a cocinar como a mi me gusta bueno pues si le gustó denme like y compartanlo con sus amistades y pues nos vemos hasta la próxima bye 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 Gracias.